Natalia aprovecha para colocar las cámaras en la oficina de Roberto. Bueno, ahorita no estamos haciendo negocio con ninguna otra persona, pero si te puedo ayudar en permisos o algo. Bueno, si a usted no le interesa, yo sé que usted es uno de los dueños, sé que Armando Ruiz es otro de los dueños y quería ver si puedo hablar con él. Correcto, él es uno de los dueños, pero él está muy ocupado ahorita. Además, ¿tú te pareces como que si eres una supervisora o algo? No, 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 no tengo nada que ver con eso. Bueno, la verdad, disculpa que sea tan rudo, pero no me gustaría hacer negocio con ninguna otra persona. Ok, gracias. Mirando qué películas tienen, es la primera vez que vengo, así que quería ver qué tenía. Estoy para servirle. Ok, gracias. ¿Qué pasa cuando no estoy yo aquí con ustedes? Ah, mira, toda esta parte, todo esto quiero que lo arregle. Gracias. ¿Cómo les puedo ayudar? Sí, somos los coreógrafos del vals de Mariana, la hija de Rubén y de... ...el baile en el salón donde va a hacer el evento. Señora Aurora y Rubén Hernández. ¿Segura? Sí. No, 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 no Gracias.